Unas mil personas de la etnia 9 llegarán a Cotobrus como parte de la mano de obra para la cosecha de café. En el Hospital San Vito cuentan con dos asesoras enfocadas en la población indígena. Lo novedoso en este momento es contar con la compañía de asesores culturales de la etnia 9. Ellos iniciaron hace 15 días y parece que nos van a acompañar en toda esta meseta y todo este tiempo ascendente de gente de Nobe que nos viene al pueblo, al cantón perdón, y nos van a acompañar hasta el mes de diciembre, enero, con la idea de que esto siga adelante. ¿Cuál es la función de estas dos asesoras para la población indígena en este hospital de la zona sur? Es servir de puente, de enlace, de punto de unión para facilitar la comunicación entre ambas partes, tanto nosotros como prestadores de servicio y los usuarios como los que utilizan nuestro servicio. Esto es, o esto nos permite, que ellas se sientan, en este caso, y sobre todo las mujeres noven que vienen a tener sus hijos a nuestra maternidad, se sientan seguras, se sientan respetadas, se sientan con la plena convicción de que aquí se les va a tratar como lo que son, nuestras usuarias, con todo el respeto y con toda la calidad que merece una mujer gestante. La presencia de estas asesoras es una continuidad de un proyecto de buen trato que viene desarrollando este centro médico en San Vito de Cotobrus. Va de la mano y va a ser el complemento ideal de lo que el Hospital San Vito viene practicando hace cuatro o cinco años atrás. Nosotros nos hemos puesto bien la camiseta del modelo de atención calificada que nuestra institución ha creado y ha formado referente a la atención del parto y posparto con calidad y sobre todo, y el Hospital San Vito se diferencia entre estos hospitales en que nosotros sí podemos aplicar la pertinencia cultural. Todo este trabajo es parte de un esfuerzo conjunto que se viene desarrollando en ese cantón. Que estas alianzas estratégicas de éxito, como la contratación de estos asesores culturales, nos permite dar pie y dar un cumplimiento exacto, repito, de esa política integral del buen trato de nuestra institución, a cierto, repito, de nuestra Junta Directiva. En Cotobrus convergen distintas nacionalidades y etnias.